Yo, por ejemplo, me he puesto mucho el tema con las pilas en Instagram porque, claro, yo vengo de Facebook por mi edad, por mi público, por mi target, los flamencos, Antonio Canales y demás. Sí que es cierto que estoy cogiendo un posicionamiento en Instagram muy pequeñito, tal, pero poquito a poco. Entonces, la idea que era lo que te quería plantear es, uno, un crecimiento, evidentemente, en Instagram, porque ahí creo que hay un nicho de artistas muy joven con el target que yo quiero trabajar, creo que está ahí muy patente. Claro. Entonces, lo que quería hacer era un canal de YouTube y, por otra parte, un blog. Y, por otra parte, un blog. Entonces, en ese blog en el que yo quiero ir desarrollando todas estas propuestas que, primero, las quiero ir haciendo visibles en Instagram y empezar un poco a mostrarme en YouTube también con mi compañera, ¿no? Para poder, bueno, pues empezar a asesorar de manera gratuita, dar unos pequeños tips de cómo ir avanzando.